Destaca el Cerro del Pueblo en Fossilfest 2020 realizado a nivel nacional por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde mediante investigación fósil se localizaron al menos tres especies de animales en sedimentación, una de ellas una especie de cucaracha ya extinta. Sobre la formación geológica del Cerro del Pueblo se ubica en la era Cretácico-Tardío, Informa para Noticias de Primera, Héctor López.